En la vida los sueños se hacen realidad, debido a dos factores determinantes. Uno, la constancia, la disciplina y las ganas de salir adelante. Y dos, las oportunidades que brinden las empresas. Me desempeño con el cargo de asistente administrativo 1 del programa CREER. En este momento me desempeño con ese cargo, pero estoy en proceso de formación para responsable del programa CREER actualmente. En su proceso de formación, LUSAIDA ha aprendido muy bien los pormenores de su trabajo. Bueno, en este cargo pues todo el personal, o sea, todas las áreas le solicitan el personal a recursos humanos para proceso de ingreso, proceso de contratación. La atención y la dedicación son aspectos vitales en un cargo como el que desempeña LUSAIDA Palacios. Esta nueva responsabilidad es de mucha dedicación, es de hacer las cosas bien hechas porque por un error se nos pueden pasar cargos que no proyectan a lo que está pidiendo el área. O sea, debemos pedirles realmente qué es lo que necesitan, con qué requisitos, especificaciones del cargo. Entonces pues es de mucho cuidado, tenemos que mandar muchas informaciones a diferentes áreas. Más allá de cumplir con su tarea administrativa, tiene el compromiso de motivar a las personas que se forman en el programa CREER Colombia Odebrecht en convenio con el SINA. Bueno, primero concientizarlos que es una capacitación que aparte les sirve, que es lo primero que deben hacer para ingresar a trabajar con nosotros como empresa Consol, que esto les va a servir para una hoja de vida futuro, o sea, es mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces esta capacitación les sirve no solamente para ingresar con nosotros, sino que les sirve de soporte más adelante para trabajar en otras empresas. Esa es una capacitación donde se ve parte de seguridad del trabajo, psicología, medio ambiente, enfermedades, entonces les va a servir para ellos durante su trayecto. Los ascensos que ha tenido en Consol han motivado a Lusaida a estudiar y seguir soñando con un mejor futuro. Me ha mejorado mi calidad de vida, tanto económico como laboral. Me encuentro estudiando una tecnología en gerencia administrativa. Mi proyecto de vida es ser muy leal con la empresa. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con las manos de quienes viven en estos 610 kilómetros de oportunidades.